Tenemos que hablar de lo que ocurre a partir de hoy. Ya ayer a la noche se veían estaciones de servicios con largas colas. ¿Te acordás en el 89, en el 90, cuando la gente iba a cargar nafta y hacían filas interminables? Bueno, por lo menos en Hurlingham, en la zona oeste, ocurrió anoche, porque ya la empresa Yel y la empresa YPF y Action decidieron aumentar un 5% sus combustibles. Fue Action la primera compañía en remarcar los valores, que promedió cerca de un 6%. Sus naftas, se espera que las petroleras que trabajan en la República Argentina hagan lo propio, no en las próximas horas, en los próximos minutos. Por ende, YPF va a subir, a ajustar un 4,7% sus combustibles, Action fue de un 4,9% y Yel había dicho que iba a subir cerca de un 10%, pero finalmente parece que va a ser de la mitad, cerca de un 5%. A partir de hoy, más caras las naftas que no entraron ni en precios cuidados, ni en precios esenciales, ni en el ahora 12.